Verano infinito con Beconet. Hasta el 25 de septiembre solicita tus gigas infinitos por el mismo precio para clientes con promo doble de gigas. Más información en el 957176608 y por un euro más para nuevos clientes y clientes sin promo doble de gigas. Este verano es infinito de gigas.